Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. En su pecado, Dios en su idealidad, esto fue el diseño que Él preparó para vos y para mí. Esto es lo que Dios quería para vos y para mí. Ustedes saben que luego esto cae el hombre, según la palabra de Dios, la teología nos enseña. El pecado pasa a todos los seres humanos, caemos lógicamente y estamos averiados. Aunque tenemos también la imagen de Dios, esa imagen fue seriamente corrompida a causa del pecado. Tenemos inteligencia, tenemos capacidad, tenemos autonomía incluso. Pero estamos caídos y todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Sean pecados externos como pecados internos. Esos pecados internos que contaminan todo lo que hacemos son, por ejemplo, la vanidad, la codicia, el orgullo, la ira, el egoísmo. Esos pecados que contaminan todo y hacen que la vida sea lo que hoy es dura, difícil, golpeada. Y ustedes mismos sabrán. Si yo, por ejemplo, junto todos los problemas que ustedes tienen y los pongo en una bolsa a una sola persona, le doy todos esos dolores que todos en este auditorio podemos tener, esas frustraciones, esas debilidades que todos tenemos y le ponemos a un solo hombre acá, ese hombre va a ser un monstruo. ¿Te imaginabas un hombre acá ególatra, codicioso, violento, abusivo, promiscuo, súper inteligente, pero para las cosas malas, estafador, vicioso, golpeador, abusivo? Y todos esos pecados están en el ser humano, hombres y mujeres. Entonces, cuando de repente miramos nuestra vida sola, a lo mejor decimos, bueno, no estoy tan mal tampoco como podría ser, no, no. Bueno, vos tenés que mirar el conjunto de la raza humana, porque Dios toma la raza humana como una sola y ve que está totalmente caída. Pero Él tuvo un diseño original, que Él quería que vos y yo andemos en ese diseño. Vamos a leer ahora estos pasajes. Dice el 1.28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificados y multiplicados, llenar la tierra hizo juzgar la señoread, los peces del mar, las aves, los cielos, en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta y que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla o será para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Saltamos, el versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo lo habían de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía y tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y nos avergonzaban. Puedo decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo ahora? Tiene mucho que ver. Acá podemos ver que Dios te hizo para ser fructífero, para multiplicarte, para llenar la tierra, para sojuzgarla, para gobernar en la tierra, para ser un señor de todo lo que hay en la tierra. Dios nos puso como líderes de la creación, lo cual implica muchísimas responsabilidades. Luego nos dio autoridad, nos dio también una esposa, que es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, a quien tenemos que honrarla, y también dice que andábamos desnudos junto a ella. O sea, que el hombre era transparente, no tenía nada que ocultar, no tenía nada de qué avergonzarse. Ahí ya todos diríamos, bueno, pastor, muchas de esas cosas yo no las estoy haciendo. Y bueno, es a causa del estado caído en el cual nos encontramos. Pero tal vez, muchachos, como nunca antes en la historia, la identidad del hombre está siendo violentamente atacada. A mí me impresiona cómo se le está atacando al hombre, al varón hoy en día. Sus roles, sus características, te voy a dar argumentos, su identidad, su propósito, su sexualidad, todo está siendo destruido. Ahora alguien me dirá, pero eso siempre hubo, pastor. Sí, siempre hubo, también conozco la historia. Pero hoy hay algo, un plus que nunca antes hubo. Hay respaldo filosófico, hay argumentos racionables, hay ideología, hay una cultura que ataca la base misma del varón. Ni los griegos, conocidos por su gran inteligencia y perversión sexual y manipulación sofista que tenían a la hora de hablar, se atrevieron a tanto como hoy lo están haciendo la sociedad actual. De hecho, hace un tiempo atrás, en uno de los muchos debates que uno ve por la tele y que te pasan por las redes sociales, en España le preguntaron a una feminista qué es a un hombre vestido de mujer llamada mujer trans. Ya nos confunde todo porque una mujer trans, y vos decís mujer trans dio a luz un varón. Y vos le dices a una mujer que dio a luz un hijo, pero la verdad es que es un hombre, tiene bigote, tiene pelo corto, tiene pecho, tiene una panza así. Y al lado está un tipo o una mujer que es la pareja, una mujer con pecho, con lindas curvas, con manos esculpidas, con nariz respingada, con labios carnosos, con pelo lacio largo lindo, que es, vos no entendés, y mirando, mirando la nota, resulta que el que está embarazado, una mujer había sido, que se hizo el tratamiento hormonal para tener pecho, tener vello en el rostro, y el pelo corto, más su porte, parecía un hombre, como hoy como yo embarazado, y el de al lado, él había sido el hombre que era un travestido, pero se considera mujer trans, no siquiera, antes era travesti, un hombre que se dice mujer, oye, mujer trans, y si vos le decís hombre, esto es un desastre, ¿verdad? Y ve entonces que había sido, ella es el hombre biológico, y él es la mujer biológica, y ambos habían tenido un hijo, porque parece que el que está embarazado es el hombre, que realmente es una mujer, y el que la embarazó es una mujer aparentemente, porque en realidad es un hombre. O sea, ya no entendés más lo que pasa, hermano. Ya no entendés más lo que pasa. La otra vez un muchacho dijo, yo me defino semivisexual. ¿Y qué es semivisexual? Porque bisexual significa que me gustan el hombre y la mujer. Y me dijo que semivisexual significa que a él solamente le gusta un sexo. Entonces, ¿son heterosexual o sos homosexual? Le dije yo. ¿A vos qué te gustan los hombres y las mujeres? El bisexual le gusta el hombre y la mujer. Y vos que sos semivisexual. Y explícame la que significa que a mí me gustan solamente las mujeres, me dijo. Entonces, ¿son heterosexuales? Le dije yo. ¿Por qué me complica tanto la vida, hermano? Yo nací en el 70, le dije yo. No, no, no. Es heterosexual. La heterosexualidad no existe, me dijo. ¿Qué? Sí, me dijo. Una construcción social. ¿Qué? Había sido desde chiquitito. A la mayoría de los hombres nos gustan las nenes y viceversa. Y eso es una construcción social. Sí, lo que sí. ¿Cómo se le dice entonces al hombre que le gusta una mujer y a la mujer que le gusta una mujer? Si no hay heterosexualidad, eso se llama cis. Cis sexual. Cis, C-I-S-sexual. Cis, es un cis. ¿Y por qué cambia cis por hetero? Porque esa palabra hay que eliminar. Porque la construcción social del matrimonio hay que eliminar. El matrimonio de hombre y mujer no existe. Hombre con hombre, dos. Hombre y una mujer. Una mujer y un hombre. Tres, el poliamor. Tres, hombre con una. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a perder el carácter santo. de esa unión que en su inicio era religioso después el Estado lo legalizó tremendo hermano nunca antes se nos atacó tanto en nuestra identidad y el fin el fin del programa este español le preguntaron a una feminista que una mujer y él que había sido era un tipo yo pensé era una mujer y era un hombre feminista pero estaba como una mujer vestida una hermosa mujer parecía era un hombre ¿verdad? y dijo no la mujer ¿qué es la mujer? definime mujer le dijo desesperado como yo ¿qué es la mujer entonces? porque vos no sos una mujer vos sos un hombre tenés tu hombre así le dijo tenés picaporte le dijo ¿sabes que hay algo ahí que no está cerrándome le dijo y dijo él y le dijo no, no, no existe hombre ni mujer definime biológicamente lo que es un hombre no, hombre es lo que uno se considera no, no tenés que decirme que es un hombre y así hasta que le dijo el hombre la definición le dijo la mujer sabe lo que es biológicamente le dijo la definición biológica la mujer es una hembra humana adulta eso es mujer vos sabés lo que es un hombre un macho humano adulto eso es un hombre punto el resto es pura fantasía no existe hombre y mujer y 150 géneros existe hombre heterosexual mujer heterosexual heterosexual y 150 tipos homosexuales antes había un solo tipo o había otro vario pero hoy en día hay un argumento no es nueva la homosexualidad claro que no es nueva la biblia ya lo habla desde antaño el travestismo es nuevo no, por eso el señor ya obligó allá en deuteronomio y dijo ni un hombre se vestirá ni una mujer de hombre ya existía el travestismo estas son todas cuestiones que pertenecen a la naturaleza carnal caída así como también la promiscuidad sexual que vamos a mirar dentro de un rato más y lo que yo digo no es un ataque ni una burla es sencillamente sentido común el daño es enorme que están sufriendo a mí me preocupa como padre yo soy papá de dos varones uno de 14 y otro de 11 y lucho tremendamente para que ellos tengan identidad de varón para que ellos sean varón hay cosas que ellos quieren ahora que yo ni se me hubiera ocurrido contarle a mi papá pero ni se me hubiera ocurrido ahora si dejo que me pregunte porque son cuestiones periféricas porque algunas cosas tengo que ceder y otras no pero en la esencia misma quiero que ellos salgan varones y punto y mi nena que sea mujer nena y punto pero esto que estoy diciendo ahora es retrógrado es algo de una mente de un cerebro abollado por el martillo de la teología a mí me preocupa muchísimo a mí me impresiona las películas casi no poder mirar una película en Netflix que no haya alguna unión homosexual o lésbica o de algún otro tipo ahora ya hay She Hull She Hull o sea She Hull es el increíble Hull mujer el hombre araña es homosexual Robin era pareja había sido Batman siempre en mi vida se me pasó me mataron mi niñez me mataron mi niñez no en serio jamás se me hubiera ocurrido pensé que era un discípulo un ayudante de Batman pero jamás pensé me dijeron una vez y acá terminó de morir mi niñez que el profesor Jirafales cuando se iba a tomar un café con ella Florinda se iba a hacer otra cosa jamás pensé en mi vida eso ni en mi momento la mente más sucia que me hubiera imaginado que y cuando me morí fue que había sido una vida real el chavo era el esposo de Ña Florinda y casi me morí pero eso no tiene nada que ver con la predica de hoy realmente hoy en día tenemos publicidad fíjate lo que es la publicidad de primero eran mujeres hermosas de estas marcas de ropa interior femenina después eran mujeres de distintas razas con sobrepeso que no hay problema bien por las mujeres con sobrepeso y distintas razas a mí con tal de que sea mujer mi esposa ya estoy súper feliz pero ahora son hombres vestidos de mujer que hacen publicidad de estas marcas internacionales entonces ¿dónde está el hombre? ¿dónde está el hombre? el hombre hay que destruirlo la misma feminista una feminista argentina le dijo a una mujer con un bebé le dijo ¿por qué no lo abortaste si sabía que era varón? hermanos el daño que se nos está dando es enorme se toma medio en joda medio en serio pero es enorme especialmente en los adolescentes están confundidos no saben qué está pasando la verdad bíblica nos habla y nos dice que el daño ha sido enorme y esto cada vez va a ir creciendo mucho más ahora por el otro lado tenemos el macho el hombre machista y ahí capaz que alguno acá diga bueno pastor capaz que yo ya en ese grupo me identifique el machista que es es todo lo contrario también a la hombría bíblica dista mucho eso a la hombría bíblica es mundial el machismo mundial hay entre los árabes hay entre los entre los latinos hay entre los oriental en general en el mundo judío en el mundo islámico en el mundo del budismo donde vos te vas hay machismo y eso tiene un porqué tanto teológicamente como antropológicamente la fuerza física del hombre sojuzgó a la mujer para someterla a todo tipo de abusos y hoy en día seguimos viviendo de esa manera como con egoísmo con violencia con promiscuidad sexual y esa universalidad del machismo nos habla de la universalidad del pecado y cuando un hombre decide buscar la imagen de Cristo en su vida se vuelve una persona amorosa pero para el machismo eso es chocante que un hombre sea amoroso muchos de nosotros podría decir no es mi caso pero yo tengo un papá muy atípico digo yo porque mucho de mi generación dice papá nunca me dio un beso papá nunca me embarazó papá mi papá me llenaba de besos y yo tenía vergüenza cuando tenía 15 años y me llevaba al fútbol y me daba besos en mi época bueno en nuestra época los que somos de los 70 a los 80 no era tan normal que tu papá te dé un beso yo me iba a la Argentina y veía que se daban un beso los hombres y me asustaba hoy en día no tengo ningún problema no me parece nada raro que dos hombres se den un beso yo también lo he aprendido a hacer pero el hombre verdaderamente acercado a la imagen de Dios un hombre amoroso vos dirás me cuesta ser amoroso yo te entiendo te entiendo a mí también hay muchas cosas que me cuesta pero el hombre que se acerca al diseño de Dios se vuelve servidor yo te estoy tirando todas estas cuestiones para que vos te evalúes proveedor esforzado valiente sensible un marido romántico delicado y atento romántico delicado y atento romántico delicado y atento desde la declaración que de Dios hace el hombre a la imagen de Dios en semejanza de Dios fue su intención dar al balón un carácter admirable un carácter deseable un carácter excelente equilibrado sobrio sano completo santo y el pecado afecta nuestra identidad como les dije nos volvió y en esta lista yo tengo unos cuantos puntos te voy a ser sincero no me paro en este púlpito como un glorioso hombre no yo estoy contigo pelando la trinchera varón créeme pero los varones en general hemos caído y nos volvimos temerosos desequilibrados inmorales enfermos iracundos dubitativos competidores envidiosos moralmente caídos y acomplejados esto es una introspección tuya porque te lo digo con toda sinceridad yo también me evalúo yo digo será que yo sea complejado y pienso pienso será que yo soy un egoísta y pienso y como David Joscudini a ver si hay en mi camino eniquidad por ejemplo será que yo soy un marido romántico delicado y atento hace poco vi una viejita de algo así como de 98 años aún casada y viva con su marido de 102 103 años y le preguntan cuál fue el secreto de sus casi 70 años de matrimonio y dijeron siempre hemos tratado de tratarnos con amabilidad con amabilidad ser amable con mi esposa y ahí nomás pasó unos días algo y reaccioné así algo apurado yo soy muy ansioso y vamos ya tenemos que hacer y mi esposa me mira y vamos ya mi amor ya es tarde y me mira y me dice mi esposa sea amable conmigo por favor amigo y ahí yo bueno sea amable conmigo que tremendo me fui ahora este fin de semana en encarnación 24 horas de amor y fue fantástico el pastor Julio que si nos está viendo le envió un saludo dijo algo tremendo no hay problemas matrimoniales no existen los problemas matrimoniales y la gente dice ¿cómo no va a existir? si estamos llenos de problemas matrimoniales no lo que existe son personas con problemas que vienen a juntarse y ahí tienen problemas pero el problema matrimonial no existe es mi problema y tu problema que lo traemos al matrimonio es tremendo y cuando nos metieron todos los hombres en un salón grande y y nos dieron una rosa y había una una foto de ella con el marido en este caso mi esposa conmigo había una vela prendida una mesa dos cubiertos en una cena romántica apagaron las luces pusieron las luces tenues y dijo la esposa del pastor dijo le voy a decir una cosa varónica usted a lo mejor no sabe pero cuando su esposa entra no le digan mi amor no le digan te amo no le digan nada de esas cosas a nosotras no nos toca tanto eso díganle algo que nos importa de verdad y todos nos preguntamos que cosa hasta yo y que cosa es a las mujeres nos encanta que se nos digan que estamos hermosas que detalle y entraron las chicas y todo el mundo gracias a verdad lo primero estás hermosa a vos te dijeron eso verdad porque nunca le decimos y parece un detalle hermano pero hace la diferencia y después al día siguiente nos invitaron y nos separaron hombres y mujeres y después empezaron a hablar con los hombres ya les estoy contando cosas que vamos a hacer en algún momento pero sé que como buenos hombres se van a olvidar y lo mismo lo vamos a tomar por sorpresa pero en un momento al llegar donde están las mujeres tenemos que hacer una prueba estaban todas las mujeres sentadas en un gran círculo con sillas todas descalzas y sus zapatos ahí dijo cada uno elija el zapato de su esposa no sé si eso se está transmitiendo o no porque no veo mi retorno pero si se está transmitiendo confieso mi pecado ¿sabes quién fue el último que llevó el zapato a su mujer? cuando estaba uno solo ya no había forma de fallar yo buscaba un 44 por ahí pero no encontré y el pastor nos dijo ¿sabes qué? a un verdadero hombre un verdadero hombre es detallista hermano yo con suerte pillo cuando mi esposa cambió el teñido con suerte admito bruto bestia bestia y vos dirás pastor no no es un es una tontería suma una más una cosa suma así que el hombre realmente diseñado por Dios es un hombre sobrio es un hombre romántico es un hombre delicado con la mujer es un hombre atento pero nos educó el machismo y la pornografía muchachos y nos engañaron diciendo que a la mujer hay que reventarla cuando estamos de intimidad muchas esposas dicen me siento usada por mi esposo como si fuese una muñeca inflable no está bien tenemos que volver al diseño original ser sobrios sanos pero el atributo divino no la cultura ni la educación es lo que sirven de parámetro para tener una hombría genuina yo no voy a compararme con la cultura para decir soy un buen hombre o un mal hombre yo no voy a compararme con la educación la educación es cualquier cosa si vamos al caso por ejemplo una vez vi un sheik árabe que sheik sería como un pastor un líder religioso enseñándole a los hombres cómo pegar correctamente a la esposa era con una vara por la nalga no lastimarla no tirarle el pelo no romperle la nariz y él estaba enseñando en un curso en Irán cómo pegarle a los mujeres es una cursura cultural te aseguro que hasta la mujer no le va a sorprender se sentirá hasta inclusive de repente dirán y qué tiene de malo que de repente nos dé un reglazo por las nalgas y macaneamos a mí me dijo una vez una mujer árabe y no digo que todas las árabes sean así una musulmana pero para que entiendas la cultura cómo te condiciona que ella tenía literalmente era una de cuatro mujeres para su marido yo le pregunté así con todo respeto cómo es la convivencia y ella parece se molestó y me dijo ustedes los paraguayos a lo mejor dicen que tienen una sola esposa pero tienen varias mujeres también y eso es hipocresía por lo menos los hombres árabes la tienen abiertamente y sabemos a qué nos estamos enfrentando dice ella me chocó un poquito de eso pero es cierto o sea que la poligamia en la práctica también existe acá un verdadero hombre y me dijo ella después hay muchos problemas mucha competencia las chicas mucha pelea muchos problemas muchos problemas de eso voy a hablar el domingo probablemente de algunas cuestiones culturales que también amoldan nuestra creemos que es normal que un hombre tenga muchas mujeres y de hecho el hombre que tiene muchas mujeres un picholo un ídolo y la mujer que tenga muchos hombres una banda una cualquiera entienden y nos deja de ser algo grave porque no está bien que ni la mujer sea llamada banda ni que el hombre sea llamado picholo porque ambos están en pecado y están camino a la perdición ahora cuáles son mis parámetros los atributos divinos y cada vez que un hombre decide alejarse ese parámetro causa que se vaya reduciendo su verdadera hombría no quiero ofender a nadie pero es la verdad es lo que la Biblia dice cada hombre que decide alejarse ese diseño espiritual divino que Dios tiene se aleja de su verdadera hombría y cualquier pensamiento palabra o acción que sea contraria a esa imagen distorsiona grotescamente la verdadera hombría que Dios quiere que tengamos grotescamente ahora la máxima expresión de hombría se da cuando un hombre decide vivir bajo el diseño de Dios en su vida yo lo quiero tengo luchas muchachos la admito tengo luchas luchas de carácter no les voy a lo negar tengo patrones heredados tengo patrones culturales a los cuales no me puedo disociar de la noche a la mañana porque parte de la cultura tengo muchas cuestiones pero yo le pido a Dios que me ayude si ustedes le preguntan a mi mujer que tal es Emilio te va a decir es un marido maravilloso te va a decir pero yo sé que tengo cosas que tengo que cambiar que también ella lidia y ella también conmigo las mujeres también están caídas ellas también necesitan tener su verdadera feminidad femenina no feminista luego hay un refangue dice el punto es que yo no sé ella yo no sé que tanto ella se va a poner las pilas pero yo sí me voy a poner las pilas y no va a depender de que tanto ella se las ponga yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea yo quiero tener un modelo bíblico entre otras cosas que es uno que es Dios como es Dios Dios es misericordioso Dios es veraz fiel recto puro santo confiable leal honesto bondadoso amoroso equilibrado es por eso que la única manera de alcanzar la verdadera hombría es imitar a Cristo por eso Pablo dijo sed imitador de mí así como yo de Cristo sed imitador de mí como yo soy de Cristo entonces vemos que Dios diseñó al hombre en Génesis 1.28 y Dios le dijo en otras palabras sed bendecido Dios te dice hoy sed bendecido fructificar multiplicar llenar 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 la tierra sé Señor liderar todas estas palabras deben de definir a un hombre según el diseño de Dios puede que las circunstancias te hayan desanimado y que digas no es tan necesario que yo sea tan así yo cuando me desanimo también me quieren y ese pensamiento tampoco puedo ser perfecto como cuesta a veces me enojo conmigo mismo y no sé si deciste con Dios pero no me pones acá con Dios pero digo yo es muy alto el parámetro que me pones pero ahí me doy cuenta de mi rebeldía eso me sirve para mostrar mi corazón duro porque cuando yo me enojo con Dios porque Él me pide cosas que yo ya no quiero lo más hacer porque ya estoy cansado de hacer entonces yo estoy mostrando mi rebeldía ahora si los hombres no siguen a Cristo como ejemplo para su vida quedarán cortos incompletos en reflejar la verdadera hombría yo le hago el desafío muchachos que se acerquen a Cristo porque cuando un hombre se revela este diseño divino empieza a justificarse a sí mismo dice el provello que dice mujer virtuosa quien la hallará y decimos hasta en chiste mujer virtuosa quien la hallará y jajaja se rieron muchachos y las chicas las emocionan otras esposas quien la hallará verdad que la respuesta a esa pregunta retórica es difícil de encontrar verdad y yo dije que machita que la vida para decir mujer virtuosa quien la hallará bueno después me encontré con proverbios 26 muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad pero hombre de verdad quien lo hallará había sido y de tu también encontrar un hombre de verdad pero dice acá algo muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad para uno para sí mismo si yo soy un buen tipo te voy a decir si capo soy yo pero hombre de verdad dice el señor quien lo hallará ahora el hombre caído se llena de argumentos muchos proclaman cada uno su propia verdad muchos hombres llenos de argumentos comienzan a seguir otros patrones de conducta modelos de vida esquemas impíos hábitos hábitos distorsionados que lo llevan a una vida vacía frustrante aunque tengas todo lo que deseas yo conozco una de las riquezas de la vida pastoral es hablar con tanta gente hombres y mujeres y descubrir el corazón del ser humano hermano yo hablo con hombres ricos ricos he hablado con hombres poderosos yo he tenido el privilegio porque es un privilegio de haber hablado con tres tres expresidentes del Paraguay poder te hablo así poder cigarro huiscacho manda es una nube que a lo mejor nosotros no no lo entendemos los que somos digamos gente de a pie conozco hombres que tenían todas las mujeres que querían tipo que le miraba así y decía híjole que injusto fue Dios al distribuir la belleza física con la gente digo yo porque este tipo sigue un pintor y mira que yo no tengo nada del otro equipo pero qué lindo tipo dije yo perfecto o sea mujeres me fui a caminar en añubazú yo siempre pensé que la mujer era como los hombres mirar mirar porque a mí nunca me miran pues yo paso así yo sí yo jugué y salí con este muchacho a caminar en añubazú lleno de gente de chicas hermano impresionante las chicas y así como eso camaleón yo nunca creí yo jamás pensé que las mujeres eran como nosotros mironas así sus ojos así y bueno el tipo no lindo tipo al lado mío era re lindo tipo porque es un feo por ese lado caminando pero todos estos hombres ricos te hablo hombres millonarios millones de dólares poder poder realmente líderes de multinacionales hombres se aburre de tantas mujeres que tienen no tiene que hacer ni un esfuerzo para que una mujer venga con él vacíos sin felicidad verdadera huecos frustrados porque cuando un hombre rechaza su llamada a la hombría empieza a comportarse como un niño malcriado y caprichoso lleno de quejas excusas totalmente dominado por sus emociones pensando en manera egoísta y autocompasiva y si está así hermano si alguien dice que muchos atributos tengo había sido de eso yo te quiero decir que te has alejado el modelo divino de ser un verdadero hombre y el carácter de cristo tiene que ser formado en voz sin embargo cuando un hombre decide abrazar humildemente los sencillos principios bíblicos y obedecer de acuerdo a la palabra de dios sus irresponsabilidades rebeliones fantasía infantil desaparecerá entonces se manifestará su verdadera hombría y será un buen esposo padre e influencia para mejor yo les cuento hoy casi no vine le llamé al pastor eric y le dije pastor si yo no caigo vos da el mensaje porque mi esposo hoy viajó a buenos aires por un tema personal y el pasaje salía mucho más barato de formosa y de hecho estaba previsto que ella vaya junto a mi hermana que ahora llegaron a formosa juntas y ella me dijo ayer mi amor no me querés llevar a formosa le dije Lidia mañana el culto de hombre y que esto yo tengo que me dijo gracias mi amor no sé no me he sentido más insegura porque me iba a tomar 100 kilómetros donde casi no hay nadie se me pinchan las ruedas se me ocupó en el auto andás a ver y pensé que me podía llevar no puedo Lidia no puedo perdón que te lleve no sé ve a alguien y le voy a decir a Calé que te lleve le dije yo porque Calé ahí con tal de salir ahí con el auto está firme te digo no me hagan una broma porque es un tipo súper servicial y me fui y después me dijo otra vez será que si nos salimos ya bien temprano a las nueve llegamos ya a tal hora que esto y dije sabes que mi amor no puedo porque si cruzamos Clorinda a la avenida con el fellado largo y un concierto que va a haber la albuana y a lo mejor no llego y mi Dios se molestó por como yo le dije y dijo déjame más mi amor no te preocupes déjame más yo me voy a arreglar tranquilo y ella no es así absorbente de ninguna manera pero yo sentí en mi espíritu que yo tenía que estar con ella y le dije también vamos yo te llevo voy a hacer todo lo posible porque llego yo viajo y vengo le dije y a las 10 de la noche salgo con el pastor Luis Salomón y con Eric me voy a encarnación son 6 horas prácticamente mañana predico llego a las 1 y media de la mañana predico mañana 3 prédicas y a las 3 y media vuelvo llego a la noche y le dije tengo 4 prédicas y le expliqué mi trajín mi amor si me haces así con todo yo lo tengo yo llevo a mi hijo y ahí me di cuenta que es un verdadero hombre sí o no y si dice sí se van que no me haya todo lo demás no está explicando todo lo que tiene que dejar eso es ser hombre me enseñó algo a esa experiencia está bien gracias a Dios la aduana de Clorinda no pasamos nunca y tuvimos que habernos obligado a que el pastor Gustavo le tenga que llevar de Clorinda hasta allá si no perdían el vuelo pero sí entendí que yo me debo a mi mujer y que todo lo demás debería de esperar porque ella no es una mujer absorbente pero me necesitaba tengo que cubrirla una vida fructífera un corazón roto una familia devastada vicios promiscuidad capricho infantilismo egoísmo soberbia entre otras cosas son señales de que un varón se ha alejado de su verdadera hombría yo tengo unas cuantas cosas acá no vayan a pensar que acá de repente soy caprichoso soy soberbio de repente tengo actitudes infantiles infantiles cuando planificamos algo no sale ese plan y te enojas y ya no querías hacer más nada pero yo sé que a mí no más me pasa eso no a usted pero y se pudió todo ya si las cosas no salieron como vos querías y chao ya o de repente quiero estar con mi esposa ponle la privacidad y te dice mira fue un día cansador mi amor y ah no importa cuán poderoso adinerado influyente carismático exitoso sea si vos no tenés victoria en esta área que te he hablado no está en tu verdadera hombría pero cuidado cuando un hombre se niega a crecer y madurar y se niega a asumir su responsabilidad se ha descalificado ha abandonado su llamado y el llamado es lo único que atraerá plenitud en su vida muchachos Jesús para qué vino cuando el hombre peca cae su imagen lo primero que hizo el hombre cuando pecó ¿sabes cuál fue? esconderse la voz de Dios oyó la voz y temió lo segundo que hizo el hombre fue pelearse con su mujer ella me dio la acusada Adán ¿quiénes son de los 70 y 80? bueno usted me va a entender porque hoy fue todo ofensivo Adán fue un gran maricón en el sentido de los 70 y 80 no ahora que ay me ofendé no 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 cuando le dijo esta mujer que vos me diste a mí hasta hasta me sale con un tono así medio esta mujer que vos me diste a mí me engañó y comí claro porque fue Dios porque vio que estaba solo no es que él dijo Señor necesito una mujer Dios dijo no bueno en serio y que me vas a dar una mujer y te voy a explicar dormite y le dice a una mujer wow una belleza una muñeca se enamoró el tipo y después le echó en cara al Señor vos me diste a esta mujer ustedes dos son los culpables que yo caí y ese espíritu opera hoy en día muchachos el hombre se resiste a oír la voz de Dios si alguien aquí oigo por las redes está pesadamente escuchando este mensaje dice que payaso ese tipo payaso ese tipo está cayendo en el primer pecado oí la voz de Dios y me escondí el problema no es intelectual el problema es moral el problema espiritual segundo se peleó con su mujer yo no digo que no nos peleemos con nuestra mujer pero hay gente que vive peleado y vive mal peleado vive semi divorciado vive sin plenitud perdón voy a ser claro mujeres que dicen no tengo orgasmo porque me siento usada porque no me respeta no me prepara no me coquetea no me mima y yo no le puedo dar lo que él quiere porque se da cuenta que yo estoy apagada y él se enoja y sale y dice perdón si a alguien le toca lo que digo no es que estoy siendo indirecta yo no sé pero dice y le dice entonces me voy a buscar otra y sale y yo no sé dónde se va y se muere mi algo eso es infantilismo eso es capricho eso es egoísmo imagínate le dirá a tu esposa mi amor te sentís cansada te entiendo no te preocupes pégate una ducha tibia dame ese aceite que a vos te gusta tanto yo te voy a hacer un lindo masaje y vas a dormir bien vas a ver ahí lo lleva a cambiar su humor y viene y se acuesta se quita la toalla y le hace un buen masaje hasta que se queda dormida o no y decís bueno yo también voy a descansar mi amor al día siguiente vos sabés lo que va a pasar pero como somos esos niños tan viste ese niño que hoy no te voy a dar mañana te compro porque hoy es jueves hoy no te voy a llevar a comer hamburguesa mañana viernes y por fin de semana pero no voy a hablar de técnicas yo no quiero hablar contigo de sexualidad que posición que esto que aquello anda hasta el gimnasio que esto que ropa no 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 yo no quiero hablar contigo que sea amable no vaya a ser bruto no sea grosero o sea fijate en vos si por lo menos se cambió el teñido de su cabello que zapatos tiene o decirle una vez en el año que está linda o en su cumpleaños regalarle unas flores o ser romántico y traerle un chocolate o escribirle una vez por día te amo no te vayas diciendo todas esas cosas yo te quiero pedir que vos te acerques al carácter de Cristo para ser un verdadero hombre para ser un verdadero padre para ser un verdadero líder ahí donde Dios te ponga repito con todos mis hermanos desde la trinchera te estoy hablando la estoy peleando también yo le digo a mi esposa acá tengo un cartel invisible que dice en construcción pero quiero hacer bien las cosas y eso da esperanza mi esposa también tiene defectos que no soporto y me iba hablando del matrimonio con mi esposa con mi esposa y con mi hermana mi hermana es soltera y le dije tienes una cosa bien cafi y le dije vos pensás que hay cosas de Lilian que no soporto le dije no soporto así como ella está en tiempo no soporta ahora cuando ese efecto no se manifiesta estoy enamorado se manifiesta ese efecto y no puedo ni verle y viceversa no es así todo lindo pero ese defecto es el cual yo tengo que manejar no que ella cambie que yo no sea así y que yo no haga nada que ella le ponga así porque yo tengo el carácter de Cristo y se puede quiero ser así con ustedes también quiero ser un buen amigo al aeroporte quiero ser un tipo servicial vale ja alguien que pueda ser usado por alguien he decepcionado por supuesto y voy a seguir decepcionando pero mi corazón sabe no quiero embromar en la vida a nadie quiero respetar la familia del otro quiero respetar los bienes del otro yo no quiero tocar los bienes de mis amigos ni de los extraños yo no quiero tocar la mujer de mis amigos ni de los extraños yo no quiero tocar la dignidad de mis amigos ni de los extraños no quiero quiero ser servicial eso es lo que era Jesús sean imitadores en mí como yo lo decía de Cristo dijo Pablo quiero ser un hombre sencillo y con esto voy a terminar ahora porque quiero orar por ustedes Colosense 1.15 dice ya que la imagen está caída vino el segundo Adán quien es el segundo Adán Cristo a restaurar esa imagen así como a Nadán le culpamos a Dios y nuestra mujer de lo que somos y lo que hacemos el segundo Cristo viene a mostrarnos el verdadero carácter de Dios el carácter que Él quería que vos y yo tengamos para poder vivir al nivel que Él quiere que nosotros vivamos yo también soy un hombre lleno de sangre en mi vena hermano soy un hombre apasionado y hago cosas que antes jamás lo hubiera hecho cuando las redes sociales alguien me ofende cuando alguien en la cara me dice algo que no es así ¿por qué pensar que quiero hacer hermano? en el tránsito ¿qué pensar que quiero hacer cuando alguien y como vos también que es racional pero tengo que tener carácter de Cristo tengo que doblegar mi carne y sujetarla al Espíritu somos seres humanos y dice el Señor en Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación habla de Jesús esa es la imagen y dice también Romano 8.29 con esto termino muchachos yo te quiero poner desafíos sencillos Romano 8.29 sé disciplinado dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Dios te escogió para que seas imagen de Cristo Dios te escogió para que seas un representante de Dios en la tierra y los primeros que tienen que testificar eso esto es post y tus hijos yo también le suelo decir a mi hijo Emilio que ya es un muchachón mira mi hijo vos me conoces absolutamente en privado le dije y sabes que no soy perfecto pero no vaya a ser un un camo el hijo de el hijo de noé que se burló de la desnudez de su padre cuando noé se emborrachó le vio desnudo y se burló y se fue y le llamó a su hermano para burlarse y su hermano Cam y Sem y Yasef agarraron una túnica y de espalda caminaron para no ver la desnudez de su padre y lo taparon cuál es el principio espiritual de ello cuál fue el pecado de Cam que él se burló del defecto de su padre de la desnudez de su padre yo no soy un hombre perfecto mi hijo cubrime mi desnudez no soy perfecto pero nadie es perfecto voy caminando hacia eso si Dios permite pero la otra vez le dije yo le escuché un poco acá le dije yo alguna vez me escuchaste tocando la dignidad de tu mamá alguna vez me escuchaste o supiste alguna sospecha que yo sea infiel a tu madre de hecho te digo que no lo soy alguna vez te faltó algo mi hijo a veces me regalan en mi cumpleaños muchas cosas y me voy para cambiar de talla y termino cambiando para la talla de mi esposa y de mi hijo y yo me quedo otra vez sin regalo necesito un campeón y justo me da un número y me voy para cambiar y veo Emilito en Luca mi amor uno no necesita y me dice no yo estoy bien mi amor no no cambiame elegí uno de dama no no elegí ya está voy a decir mi amor sí yo lo hago sin interés pero todo el que siembra pero yo lo hago sin interés ¿verdad? y créanme hay cosecha hay no es que estamos todo el día orando ¿verdad pastor? ustedes no me creen que el pastor son las dos de la mañana estará orando ahora intercediendo a veces sí pero no siempre somos también de carne y hueso ¿verdad? muchachos la mayoría son creyentes de acá tal vez algunos no pero lo más importante que un hombre puede hacer una mujer también pero en este caso hombre es acercarse al diseño divino conociéndole nuevamente a Cristo y yo quiero orar por los hombres que a lo mejor digan yo no soy un hombre cristiano pastor yo no soy un hombre que lea la Biblia es más mucho los efectos que hablaste yo hasta lo consideraba virtud pero no lo orgullo hay hombres que dicen jamás le voy a pedir perdón ni loco porque considera una humillación decirme equivoqué esa es una persona que está fuera del diseño de Cristo no se humilla no yo jamás voy a estar no sé te cuento una última anécdota mi hermana tenía una tienda de vestido de gran suaret para la mujer o vestido de fiesta ¿verdad? y me dijo mi hermano una vez cómo se nota cuando un hombre viene con su esposa con su amante y cómo es la diferencia le dije yo cuando viene con su esposa entra una mujer sola y después de 10 minutos entra de mala gana de estar su marido se sienta en el sofá en aquella época mi hijo eso puede ser porque no había todavía celular así y todo y se pasa leyendo las revistas y su mujer está media hora sola y conmigo en el probador y cada tanto hora vamos y cuando la mujer le dice mi amor te gusta este si es que levanta la mirada le dice bueno no sé a vos te tiene gusto llévanos más allá ya está vamos y cuando se acerca a la caja a la caja sí o sí pide descuento hace un descuento no nos puede cómo no va a poder por lo menos algo cuando el mismo hombre viene con su amante porque así son me dijo abre la puerta y la otra entra con un taco 12 él se pone en el probador me dijo así él así cierra la cortina número 38 poco y dice sí qué tal mi amor y abre él abre él ahí te queda hermoso el otro también no quiere llevarte los dos ya ni un momento miró ni su celular ni la revista y cuando se acerca a pagar jamás te pide descuento ese no es un hombre para el diseño es indigno yo no quiero ser así otra anécdota te voy a contar me fui una vez a una tienda linda de ropa yo tenía un ahorro y dije voy a honrarle a mi esposa yo tenía tres años de casa ahora y nos fuimos a una ropa que a ella le encanta una marca y estaba 50% off y yo tenía una platita y dije bueno mira ya a honrarle mi amor vamos ahí a esa tienda y comprate lo que querés y me decía espectacular te queda y que esto y esto este me llevó llévate los dos te queda lindo porque yo sabía lo que tenía y lo que iba nunca no es mucho llévate todo el día y de repente la chica cuando salimos la chica dice que le dijo cuando así de ropa la chica le dijo él no es tu marido ¿verdad? y me acordé de lo que mi mamá mi hermana me contó no podía creer la empleada que un marido así porque todo le queda todo te queda lindo todo le gusta todo esto no pidió descuento te compró voy y te compró y le dijo elegí uno más ese también ya te gustó esa blusa él no es tu marido ¿verdad? yo quiero ser hermanos un hombre del diseño de Cristo acompáñenme esto es realmente para hombres